¡Vamos, Rogelio, vamos! Es cortito, usted hace unas historias, sí, a ver... Este es muy corto, señor Marcelo Hugo. Bueno, resulta que 3 de la tarde, Avenida Callao y Córdoba, venía un Torino, Gran Routier, Gris Perla, en contramano. ¿Por Callao o por Córdoba? Por Callao, por Callao. 120 kilómetros por hora, en contramano. A la altura de corriente, un cana de tránsito. ¡Déngase! Lo para. Pone el freno al tipo del Torino. Usted está loco, usted es un inconsciente, un inmoral, un degenerado. Puede causar un accidente, le voy a hacer ya mismo una multa. Dice, no, no, ¿sabe lo que pasa oficial? Que acá se maneja con el volante a la izquierda, pero en Inglaterra, donde yo viví hasta hace dos días, se maneja con el volante a la derecha. Por eso estoy un poco confundido. El tipo cana lo mira y dice, bueno, pero no importa, le voy a hacer una multa igual, porque viene a 120 kilómetros por hora y eso no se lo voy a permitir. Dice, no, ¿sabe lo que pasa oficial? Que acá se maneja más despacio porque son todas calles, pero en Inglaterra, de donde yo vengo, hay muchas autopistas, entonces menos de 100 kilómetros no se puede andar. Bueno, pero le voy a hacer una multa igual, dice. ¿Por qué? Porque lleva la luz apagada. Pero sí es de día, sí, acá es de día, pero en Inglaterra es de noche. ¡Pues, pues, 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 pues... Gracias.